En mayo de 1829, el profeta José Smith y su escribiente Oliver Cowdery trabajaban con afán en la traducción del Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. Al traducir y aprender sobre la necesidad del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados, José y Oliver vinieron a este bosque, aquí, a las riberas del río Susquejana, para orar y preguntar al Señor acerca de esa sagrada ordenanza. En respuesta a su petición, Juan el Bautista, entonces ya un ser resucitado, fue enviado a la tierra para restaurar el sacerdocio arónico o preparatorio. El mensajero celestial explicó que actuaba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles de la antigüedad, que poseían las llaves del sacerdocio mayor. Juan el Bautista puso las manos sobre la cabeza de José y de Oliver, y les confirió la autoridad del sagrado sacerdocio necesaria para actuar en el nombre de Jesucristo. Habiendo recibido esa autoridad, se les mandó a José y a Oliver que se bautizaran, y ellos obedecieron. La venida de Juan el Bautista fue el primer paso en el proceso de restaurar el sacerdocio a la tierra. Poco después, el Salvador envió a Pedro, Santiago y Juan, para que confirieran a José y a Oliver, el sacerdocio de Melquisedec, la autoridad mayor, por medio de la cual se administran todas las bendiciones espirituales y fueron ordenados apóstoles. Con el tiempo, otros mensajeros celestiales confirieron a José otras llaves del sacerdocio. Una vez más, se había establecido en la tierra el modelo de siervos y líderes, llamados por Jesucristo y ordenados por la imposición de manos, por quienes tienen la autoridad. En virtud del santo sacerdocio y en el nombre de Jesucristo, y con su autorización, se efectúan las ordenanzas y se confieren bendiciones. Para la salvación del hombre y la mujer. Por medio del sacerdocio, lo que se ata en la tierra es atado en los cielos, y lo que se desata en la tierra es desatado en los cielos. En las ordenanzas del Evangelio del Salvador y en la autoridad de su sacerdocio, se manifiesta el poder de la divinidad a todos nosotros. Los principios y eventos que he descrito son verdaderos. Declaro mi testimonio apostólico de que Dios vive y que Jesús es el Cristo, nuestro Redentor y Salvador viviente. La autoridad del sacerdocio, las llaves y las ordenanzas salvadoras están una vez más en la tierra, permitiéndonos recibir a ustedes y a mí las bendiciones gozosas del Evangelio de Jesucristo. Los cielos no están cerrados. Dios nos habla a cada uno y al mundo mediante los líderes autorizados de su reino de los últimos días en la tierra. De estas cosas testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.